Estos últimos días nos habéis hecho montones de preguntas sobre qué diabético por unos vídeos de Will Smith. ¡Vamos a verlos! Quería hablar también de tu madre. Cuando tuvo un accidente en un crucero en Turquía, ¿qué le pasó en la pierna? Pues mi madre es diabética. Básicamente la entrevista nos cuenta cómo su madre se hizo una herida viajando por Turquía. Esa herida no cerraba, no cicatrizaba. Y hace hincapié en que es una persona con diabetes y eso influyó en el desenlace. El desenlace fue más de un mes en cama y cuenta con orgullo cómo su madre, con una fortaleza interior, dijo, oye, si hay que amputar, vamos a ello. Bueno, no quedó más remedio. Una desgracia, pero que vamos a ver las causas intrínsecas de esta situación, asumiendo que no conocemos los detalles concretos de lo que le ocurrió a la madre de Will. Se rompió el tobillo y como era diabética, pues no consolidaba. Pasaban semanas y semanas y semanas y ella seguía en la cama. Mi madre es una persona muy activa, que le gusta viajar y le gusta comer por ahí, atrapada en una cama. En diabetes las heridas básicamente no cicatrizan por dos causas. Una, porque no llega sangre a esa herida, no llegan las células que tienen que repararla. La otra, porque no tenemos sensibilidad en esa zona. Si tenemos un pie con un área sin sensibilidad, es más fácil que un zapato nos pueda apretar y nosotros no seamos conscientes de ello. O que se nos haya quedado metida algo de arena en el zapato, nos roce y no seamos conscientes de ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que la herida ya está hecha. Eso favorece la aparición de heridas y hace más difícil su cicatrización. Pero lo que nos estaba contando aquí Will Smith sobre su madre parece que tiene más que ver con el aporte sanguíneo. Bueno, son los vasos pequeños los que más riesgo tienen. ¿Por qué? Porque si son más pequeños es más fácil que se cierren antes. ¿Y dónde tenemos los vasos más pequeños del cuerpo? Bueno, tenemos vasos muy pequeños en el ojo, para que el ojo sea transparente. Tenemos vasos muy pequeños en el riñón y también tenemos vasos muy pequeños en las zonas distales del pie. En general hay capilares por todas partes, pero vamos a centrarnos en estos tres. Estas pequeñas arterias son como cañerías. Cañerías que se pueden obstruir. Se nos pueden obstruir por el azúcar, por el colesterol, por los triglicéridos, por un montón de sustancias que se pueden pegar a las paredes de esas cañerías. Se va cerrando, nosotros nos encontramos bien, se va cerrando, nos encontramos bien, se va cerrando, hasta que un día se cierra de verdad y no llega a aporte. Hemos dicho que puede ocurrir por la glucosa. Por el colesterol, por los triglicéridos, la tensión arterial es muy importante porque es la presión con la que trabajan esas pequeñas arterias. El tabaco es un factor fundamental en la aparición de microangiopatía porque hace pequeñas lesiones en el vaso y facilita que se pueda pegar el azúcar, el colesterol, los triglicéridos. Por supuesto, esto tiene un componente de genética, la edad influye y nuestra actividad física. Si somos una persona que hemos hecho ejercicio, es más fácil que lleguen más capilares, más vasitos de aporte a esa zona de aporte de sangre. Y esto tiene que ver con los objetivos que tenemos que buscar para conseguir no tener pie diabético. ¿Cuáles son los objetivos? Un objetivo de control de azúcar para que no se pegue. Esto es variable, depende del riesgo que tengamos, pero en general una hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5, 7. Objetivos de colesterol, de LDL colesterol, del colesterol malo, por debajo de 70 miligramos de cilitro. Objetivos de triglicéridos, de las grasas, por debajo de 150 miligramos de cilitro. Objetivos de tensión arterial, mejor, por debajo de 130-80, aunque también es variable, depende de la persona. Por supuesto, evitar el tabaco es uno de los factores más importantes en el daño de estas pequeñas arterias. Y hacer actividad física. 5 días en semana, al menos media hora. Tenemos por aquí también algunos vídeos sacados de YouTube para que podáis ejercitaros desde vuestra propia casa. Y con esto os dejamos con el vídeo de Will Smith y de su madre disfrutando de la vida. ¡Suscríbete al canal!